Bésame la boca A veces cuando te veo, mi corazón empieza a palpitar Me pregunto si tú estás pensando, cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando, y me dices esto es de amor Qué maravilla quererte, este es mi sueño de amor Qué maravilla es amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz Bella que tu cuerpo viva al delirio de tus deseos Amarte lo que yo quiero, llegar al punto de corazón Me pregunto si tú estás pensando, cuando dices todo es pasión Me pregunto por qué me está pasando, y me dices esto es de amor Qué maravilla quererte, este es mi sueño de amor Qué maravilla es amarte, mirarte en tus ojos llenos de pasión Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz Qué maravilla quererte, mi preferido eres tú Maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz Maravilloso destino que Dios me ha brindado y que soy tan feliz Maravilloso destino que Dios te dice Que si me besas me vuelvo loca